Gracias, gracias, hola, ¿qué tal? Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de... Ana y Diego Responde. Ana y Diego Responde. Llevábamos como dos semanas sin hacer esto, entonces aquí estamos una vez más porque alguien nos dijo que esta era su sección favorita y solo por eso la estamos haciendo. ¿Quién nos dijo eso? ¿Qué? Mi hermana. ¿Quién? Mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Y cómo se llama tu hermana? Mandale un saludo. Sofie. Saludos, Sofie. Sección favorita de Sofie, solo por ella estamos haciendo este video. Todos los demás que están viendo este video no es para ustedes, solo para Sofie. Y si tú te llamas Sofie también, también es para ti. Lo que hacemos en estos videos es responder las preguntas o los comentarios que dejaron en el video anterior de esta serie. Entonces, si ustedes quieren que respondamos algún comentario, lo único que tienen que hacer es dejarlo en este video y lo vamos a responder en otro video. Amo tu canal, amo tu pelo, amo tu relación, amo tu personalidad, amo a tu novia con todo respeto. Yo también te amo. También la amas, ok, ok. Gracias, Nalely, por responder, por comentar. Nayeli. Me gusta tu foto, mira, ahí está. ¿Guapa o qué? Sí. Me encantó demasiado la edición, algo que decir a Josué, porque le gustó, ¿no? Dijimos que te ibas a responder. No, siempre somos una respuesta tuya, una respuesta tuya. Bueno, una respuesta cada uno. Pues gracias, normalmente me toma como media hora, una hora de editar los videos, entonces qué bueno que te gustó y qué bueno que les estén gustando los videos. ¿A ti te gustan? ¿Sos fan? Soy fan. No. Sí, soy. Yeah. Así que cuando pensé que Ana iba a decir su edad, ¿en este video vas a decir la verdad o los vamos a tener a todos en suspenso? Todos en... Que todos digan qué edad creen que tengo. Ok, todos comenten qué edad creen que Ana tiene y el que gane, Ana lo va a... ¿invitara? Un café. Un café, ok. Conste, ¿de verdad? ¿Vas a invitar a mufar un café? Si el agua es vida, ¿por qué ahoga? Es una pregunta para ti. Es para ti la pregunta. ¿Qué se siente tener seguidores fieles? Dice Alejandra. ¿Qué se siente? No sé. Todos los que tengo son una... No, no es cierto. O sea, bueno, pues me siento muy bien, la verdad. Es como tener amigos nuevos o... No sé, la verdad que sí. Gracias. No sé qué decir, la verdad. Que se siente re bien. Si Ana tiene 34, entonces mi abuela tiene 200. Ana tiene como 21, si no me falla el cálculo. Saludos desde Dinamarca. Un saludo a Dinamarca. Un saludo. Un saludo hasta Dinamarca. Pues como ya dijimos, no vamos a decir la edad de Ana. Ustedes lo tienen que adivinar y quizás en el próximo la decimos. No, quizás no. Sí, seguro ya. ¿Estarían en una relación a distancia? Estamos en una relación a distancia. Estamos en una relación a distancia que estamos a la par. No tanto a distancia, pero sí bastante distancia. Pero verse una vez a la semana está bien. O eso es de distancia. Distancia es como que vivas en un tropa ahí. Bueno, es casi porque Visa está bien lejos de mí. Pero entonces, ¿qué estamos? Dirías en una relación a distancia. Lo podrías saber. Pero así estaría dispuesto a intentarlo. Diego, pregunta para vos. ¿Qué harías si Ani te engaña con un seguidor? Saludos. Eso suena a que a alguien le gustas a Ani. ¿Y qué haría? Hacer un video al respecto. Para exponerlos a los dos. Se llamaría los perros de mis amigos seguidores. No sé. Haría un video. No creerán lo que me hizo este seguidor. No creerán lo que me hizo este seguidor con mi novia. Buen video. ¿Qué estudias en la U? Gracias, Avner. Estudio estudiando producción audiovisual. Todo lo relacionado a audio y video. Y Ani está estudiando maquillaje, ¿verdad? Uf, hermosa tu novia. Diego, ¿de qué trabajas? Hago muchas cosas. Ani lo va a explicar. Ah, Diego hace videos. ¿Me llamaron? Ah, no. Dale pues. Diego hace videos y hace diseño gráfico y hace... Todo lo que sea audio y video. Más diseño gráfico. Más una tienda de ropa. Más YouTube. Más... De vez en cuando me salen cosas extras. Pero casi todo es relacionado a cámaras. ¿Creen que se puede sentir amor por dos personas al mismo tiempo? Yo sigo en contacto con dos de mis ex. Y los dos me siguen gustando. Y me gustaría volver a andar con ellos al mismo tiempo. Gracias, Julio. Eh... ¿Tus ex? ¿Sos gay, entonces? No. Dice... Y los dos me siguen gustando. No las. Pero la pregunta es... ¿Creen que se puede amar a dos personas al mismo tiempo? No. Bueno, o sea, sí. Pero no sé. No sé. Tú amas como a tres. Entonces ya deberías de saber. No. ¿Tú? Llevamos solo a cuatro. Pero a dos creo que sí no se podría. Estos videos me gustan mucho. Dice Sharon. ¿A ti te gustan esos videos? ¿A ustedes gustan? Probablemente no. Pues nada. Volvió esta sección de preguntas con Annie. Como ya dijimos. Esta sección es sencilla. Es como para conocernos más. Y que nos conozcan a nosotros. Que la conozcan a ella. Que me conozcan a mí. Entonces dejen un comentario aquí. Para que lo respondamos en el próximo video. Aquí están las redes de Annie. Sigan las de maquillajes. Y algo más que decir para terminar. Dele like. Dele like. Dele like. Dele like. Dele like. Dele. Dele. Dele like.